A las compañeras, a los compañeros de acá y de cualquier lugar, esto se transmite en vivo, se transmite en vivo en el Facebook, en el canal 11 de la Costa, con hashtags, somos todos de la Costa, estamos para un universo de gente que está del otro lado. A ellos les vamos a saludar también, junto a cada uno de ellos, estamos en Mar de Ajo, Partido de la Costa, ¡bienvenido! Hay un montón de compañeras y compañeros que ya han llegado, candidatos de diferentes distritos, candidatos de nuestro espacio, que van, por supuesto, algunos por esta quinta sección electoral, han venido a algunos de otros lugares que también nos acompañan, pero sentamos precedentes en la costa para decir desde este lugar, y dar suerte a todos y cada uno de ellos, porque por esta quinta sección electoral tenemos una conducción, tenemos un camino trazado desde 1983 a esta parte. En este lugar, precisamente, se respira peronismo en el Partido de la Costa y peronismo en la titularidad, en la responsabilidad máxima, recae siempre, siempre, siempre en la responsabilidad de un gran compañero. ¡Hola, Juan de Jesús! ¡Hola, Juan! ¡Acá está tu frente, Juan! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! Les contamos y vamos ordenando un poco cada una de las circunstancias, tratamos de ser solidarios para dejar los espacios de las sillas de la gente mayor, hay muchos compañeros que quieren entrar, hay una pantalla afuera, hay audio, hay gente que no va a poder ingresar, porque realmente no hay ninguna instalación que nos dé soporte a todos los compañeros de este lugar. Ya lo demostramos hace unos días, la cantidad que somos y lo que vamos a mostrar aún en octubre, digo otra vez o una vez más. Pero el director de cámara, el director de toda esta técnica, nos cuenta de apuntes. Lucho Paternostro y toda su gente, Sebastián Díaz, con todos los hijos que tienen que ver con el audio, a los amigos de las pantallas, a todos los que trabajaron para condicionar este lugar, a los que cuidan durante todo el año este polio deportivo, vamos a dar un reconocimiento grande porque trabajaron un montón. ¡Gracias chicos! ¡Gracias chicas! Desde ese lugar vamos a comenzar a desandar esta gran noche que todos tenemos, la que programamos, la que ideamos, la que consoñamos y la que construimos, junto a todos ustedes. Y la historia de este día, con todos los residentes del Partido de la Costa, bienvenidos a los que nos visitan de diferentes lugares, comienza en imágenes de esta manera. No sin antes, por supuesto, dejar esta gran bienvenida en un aplauso inmenso, así comienza la noche de todos en el Partido de la Costa. ¡Bienvenidos! 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 Gracias a Cristina de la jubilación muy vieja. Porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como él. Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. De la cabeza a los pies, cada uno es como él. Y es uno solo el amor, rescatar de tu alma esa flor. Y olvidarás su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película. Otros modos de mirar, muchas formas de escribir. Y nadie tiene la verdad, las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón. Y no hay granada ni cañón. Que aullente a un hombre que grita. Empiezo seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo el amor. Y es uno solo el amor. Rescatar de tu alma esa flor. Y olvidarás su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo el amor. Es uno solo el amor. Te siguen pidiendo que aguantes, que hagas más atrofizos, que si tenés una pena que te reconviertes, te piden que si no llegas al fin del mes te la dan, que si te sacrificas algún día no me va a llorar. Y vos sabés que no es así, sabés que tu esfuerzo tiene que valer hoy, no un día que nunca llegue. Y que tener trabajo debe ser lo normal y poder darte un gusto también, porque un gobierno está para ocuparse de vos y nosotros lo vamos a hacer. Porque te escuchamos, tenemos la fuerza para cambiar y queremos lo mismo que vos, un futuro para el país, un futuro para todos. ¿Has escuchado que últimamente se dijeron muchísimas cosas así? A mi manera real, como soy, como pienso, como lo que siento, como lo que me abrieron. Por eso, me decían abrir las puertas de mi casa, como me lo abrieron muchísimos guantulenses recopiendo la provincia. Soy padre de familia, he casado con solidaridad y tengo dos hijos, León y Ana. Nunca me costó levantarme temprano, sí me cuesta un poco levantarnos a los chicos, eso es muy complicado. A veces se hace difícil, pero trato siempre de pasar tiempo con mi familia. Hacemos las tareas de la escuela, las tareas del hogar, jugamos a lo que sea, salimos a andar en bici, a jugar a la pelota. Y ahora también con los nuevos miembros de la familia. ¿Y estas son las ratitas que adoptamos el otro día en veras aquí? Sí, me gradué y me doctoré en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires. Después fue profesor, docente, investigador, después fue ministro de Economía y ahora soy diputado nacional. Este era yo de chiquito. Mi abuelo dijo de inmigrantes que llegaron a Suárez, de la nada fundé una empresa y en los 80 quedó con los mismos políticos que hay ahora. Eso lo recuerdo cada vez que recorro los pymes de la provincia, cuando veo los esfuerzos que hacen para no echar empleados, para no cerrar. Quizás por eso es tan importante la estabilidad, las cosas simples, disfrutar de la vida, de los afectos, poder trabajar tranquilo, poder vivir tranquilo. Quiero ser gobernador para devolverle la tranquilidad a la gente. Nuestro gobernador en un ratito nos está visitando, nos está acompañando. Todo es importante sumar de las estructuras, de los diferentes distritos, de las diferentes secciones electorales. Y el trabajo mancomunado en cada uno de los municipios hace también a la obra de cada uno de los legisladores que defienden los derechos y atienden las necesidades de cada uno de esos distritos. Por eso quiero saludar en primer término y en nombre de la mujer a nuestra senadora provincial, la compañera Gabriela de María. La gran labor, la gran tarea, codo a codo, por la costa, por la quinta sección electoral, por su maipuna, tal querido compañero Gervasio Bozano. Esa historia de volver, como desde la costa acompañamos, porque somos entrañablemente amigos de este distrito vecino, que a partir del 10 de diciembre volverá a tener un gobierno peronista. Desde Zulesama, querido, suerte compañero, Marcela Reciati. Más compañeros y candidatos que vamos a saludar un ratito porque varios nos están visitando aquí en el partido de la costa. Yo quiero también, justo a todos ustedes, no pedirles sino regalarles un gran aplauso a nuestros legisladores, a nuestros concejales vigentes, aquellos que defienden día a día en las bancas, todos nuestros concejales presididos por Ricardo Guaña. A ellos un gran aplauso que allá están. Arriba todos, chicos. Arriba. Gracias. Felicitaciones por toda esa labor. ¿Saben qué? Esta gran propuesta continúa porque en este lugar replicamos, sostenemos, invocamos e invitamos a cada uno de los vecinos a sumarse a esto que contundentemente dijo, todos deben continuar con toda esta responsabilidad en el partido de la costa y en el consejo escolar, atentos a cada una de las necesidades, haciéndose responsable, haciéndose carne. Quiero que a medida que vaya nombrándole saludemos a cada uno de los compañeros. Querido Roberto Trigos, arriba. El aplauso para Roberto. Candidato suplente, consejero escolar. Silvia Di Croce. ¿Está Silvia, arriba? El compañero Damián Roberano. Con ese cuerpo de consejeros escolares. Aurora Arena, aquí está. Hola, Aurora. Un hermano que queremos un montón. Hola, Mariano Fonticelli. Para recaer la responsabilidad en encabezar la lista de consejeros escolares, la compañera Amancay López. Hay que estar allí, atento. Atento porque necesitamos a cada tiempo, a cada momento. Y hablo de nuestros concejales suplentes. Y vamos a reconocer a cada uno de ellos. Querido Martín Pesada. Hola, Luemí Lucero. ¿Dónde está? Hola, hola. Compañero Javier Vicente. Hijo de Annalia Lorena Ramírez. Álvaro Rossi. Compañero. Hasta que visita. Te acompañarás a María Marca Hortal. Digo, detrás de toda esa historia, de toda esa docencia que nos brinda, como siempre Juan Pablo nos cuenta. Profesor, pero compañero. Marcelo Pabca. Allí también, formando parte de todo ese equipo. Fernanda Gauna, San Clemente de Tuyú. Estóico, siempre listo. Pero aquí a los voy a caos. ¡Juan Manuel Molina! Otra compañera de aquí en la zona sur. María Giselle Cantaliano. También de esta zona, de esta región, Martín Bousti. Por el partido de la costa, desde su San Clemente de Tuyú, Daniela Jiménez. La zona centro del partido de la costa. Sus responsabilidades de Martín Tuyú, Adrián González. San Bernardo, la costa, por todos y todas. En nombre de la mujer, Manuela Castro. Todo ese equipo debe encabezarlo. Una persona consustanciada. No solo con la política, sino con el pueblo, con la gente. Muy reconocido. Le queremos todos. Toda la confianza en Ezequiel Caruso. ¡Ezequiel Caruso! ¡Ezequiel Caruso! ¡Ezequiel Caruso! La historia y ese porvenir se marcan en un abrazo. Vamos a disponer de otra serie de imágenes. Y después les saludo a todos, todas. Porque tengo un montón de adhesiones aquí. Para que podamos compartir. Porque en un ratito, ya está Axel en la costa. Está en conferencias de prensa. Hay amigos y invitados muy especiales. De esta casa que vamos a compartir. Y por supuesto vendrá Cristian. Y por supuesto vendrá Juan Pablo. Y todo se volverá fiesta en este polideportivo de Villa Clelia. Están cayendo las empresas argentinas. Están cayendo una tras otra. En toda la provincia escuchamos lo mismo. Se están fundiendo, trabajando. Nos hemos comprometido a poner adelante de todo la producción. Porque la producción es trabajo y es inclusión social. Porque representa lo que queremos de este país. Porque lo necesitamos a ustedes. Y para que ustedes puedan conseguir sus objetivos, está el esfuerzo personal. Contar con ese sacrificio. Pero que haya un Estado y un país que genere las condiciones para que de ese sacrificio crezca algo. Y lo que tiene que crecer de nuevo es la industria nacional. Somos los que nacimos acá y los que elegimos este lugar para vivir. Los que desde caminos distintos queríamos llegar a un mismo destino. Los que nunca soltamos la mano y aprendimos a dejar de lado las diferencias. Somos los que queríamos estudiar, pero queríamos hacerlo acá. Lo que más allá de todo lo hecho, pretendíamos más. Los que desde abajo soñamos con llegar a lo más alto. Somos los que amamos la costa. Los que creemos que el futuro ya llegó. Somos todos. Somos la costa. Juan Pablo de Jesús, diputado provincial. Cristian Cardoso. Intendente. Frente de todos. Lista 503. Tengo una colección de mates inmensa. Porque cada vez que vas a un lugar, sobre todo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, recorriendo el interior de la provincia, hay un regalo clásico de José Mato. Algunas tienen el nombre del pueblo. Este es de Santo, este es de Tuzangó, este es de Chacomús, este es de Pila, naturalmente. He dado otra tecón en tu nombre. Parece que es muy simpático, ¿verdad? Se ve de Pineta, se ve de la briga. ¿No está Pineta? ¡Fuerza, Alberto! ¡Fuerza, Alberto! Yo los quiero a ustedes. A todos y a todas los quiero mucho. En tiempos que son difíciles. Pero que llevan también un tiempo de esperanza enorme. Tenemos que estar seguros. Merecemos algo mejor, compañeros. Merecemos algo que vuelva a devolvernos la dignidad que perdimos. Y lo vamos a hacer entre todos y todas. Tengan la certeza. Una Argentina mejor es posible. Y en esa Argentina todos debemos estar incluidos. Los abrazo, les agradezco esta invitación. Y les pido por favor que nos ayuden. Hace falta que la Argentina vuelva a ponerse de pie como se están poniendo ustedes ahora. Viva Argentina, estemos seguros de que el triunfo será nuestro. Gracias compañeros y compañeras de corazón. Muchas gracias. Estamos acá porque queremos gobernar la provincia de Buenos Aires. Y cuando decimos que la queremos gobernar, es gobernarla con absolutamente todos los sectores. Decía recién, con los profesionales, con los comerciantes, con los pequeños productores, con los maestros, con las maestras, con los médicos, con las enfermeras, con absolutamente todos los sectores. Con los que nos votaron y con los que no nos votaron. Esto es fundamental. Esto es lo que hemos aprendido. Necesitamos absolutamente a todos. Y necesitamos a todos porque queremos construir una provincia con todos, con un gobierno que trabaje para todos. Esto es lo que hemos aprendido. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada. Vamos grabando esta locura. Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. A fuego lento revoltosas. Caleñas que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Muy cortado, fuego lento ¡Ah! Fuego lento, revolsosas Cárdenas, paredes, mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Muy cortado, fuego Muy cortado, fuego Muy cortado, fuego Muy cortado, fue chiquita Hay hombre que se atreve, no hay que se queja Y está el dueño de la pelota Muy grande en Argentina, mi forma Puse traje, pero no talán, no corbata Éramos tan jóvenes Esto es el día que defendí mi tesis doctoral De doctor en la UBA Estoy con corbata Creo que dos veces en el día me puse corbata Una fue acá Esto de cuando eran chiquitos Esto lo teníamos antes en la cocina La foto tiene una historia El abuelo de Sol, mi esposa Capitán de barco El que la llevó a vista Ese famoso viaje en Europa Le dedicó esta foto El señor Eduardo Matulich Con ese empatío Creo que estudié economía Para comprender la realidad Para entenderlo Todo política Por acá tengo Agradecemos la presencia Agradecemos la presencia del compañero Axel Kicillof Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales Depositamos la esperanza De un futuro Que nos incluya a todos y todas Y no tenemos dudas Que así será Agradecemos Su militancia de base Que ha logrado Que el pueblo de la provincia De Buenos Aires Haya confiado nuevamente En el peronismo Como la alternativa De la crueldad Un gran abrazo Peronista Vamos a volver Secretario General Miguel Rajoy A los chicos de Sanayí Un abrazo A todos nuestros guardavidas Gracias por estar Comando del Partido Justicialista Las Toninas Allá anda por Isabel Lucero Alejandro Castro Abel Rodríguez Están presentes Junto a nosotros El MUPEI Es la Organización Municipal De Peronistas Y el SEM Sindicato de Empleados Municipales Del Partido de la Costa Sumamos nuestra clara adhesión Y el compromiso constante A seguir luchando Por la justicia social Que supimos forjar Junto a todo El movimiento obrero Acompañamos los designios De una patria libre Justa y soberana Por eso Damos la bienvenida Al compañero Axel Kicillof Contando desde ya El triunfo De todos En nuestra querida Provincia de Buenos Aires También nos saluda El Consejo del Partido Justicialista Consejo De la sede Mar del Tuyú Presente La bienvenida A nuestro futuro gobernador De la provincia de Buenos Aires Compañero Axel Kicillof Dice Estamos convencidos Que queremos una Argentina Socialmente justa Económicamente libre Y políticamente soberana Y por eso que hoy La agrupación de la banda Ancha San Bernardo Del Tuyú Acompaña de brasa Fuertemente A Axel Kicillof Futuro gobernador De la provincia de Buenos Aires A nuestro intendente Y al candidato A diputado provincial Juan Pablo de Jesús Y a Cristian Cardoso Futuro intendente De nuestro querido Partido de la Costa Sabemos que nos merecemos Un país de pie Y el frente Todos Es el camino Es con vos Es con todos Compañeros En la bienvenida Al partido de la Costa Axel Kicillof Va un compromiso Militante De nuestros hombres Y mujeres En acompañarte Como digno gobernador De la provincia En la también noble tarea De argentino Que iba a la patria Juan de Jesús Presidente del Partido Justicialista De la Costa Walter Ojeda Bienvenido compañero Referente de la provincia De Buenos Aires ¿Dónde estás Mariana Duarte? ¿Dónde estás Mariana? A ver Mariana Mariana Ponete de pie Esta compañera Es quien debemos impulsar Como intendente De General Belgrano Suerte compañera Bienvenida La corriente nacional De la militancia Está junto a nosotros Les queremos decir Decían que estábamos muertos Decían que No volvíamos más Decían que La jefa Estaba sola y enferma Y que sin marketing Con auto Y habiendo empezado En enero de 2016 En las playas De la Costa Atlántica Nuestro compañero Demostró que no hay nada Pero nada más importante Que la militancia Por eso Estamos felices De que nuestro próximo gobernador Sea Axel Un ejemplo de militancia Y convicción Unidos y organizados La Costa Desde la agrupación El Faro San Clemente Santa Teresita San Bernardo Villa Clelia Adherimos y acompañamos En este encuentro Al próximo gobernador De la provincia De Buenos Aires Axel Kicillof A nuestro próximo diputado Juan Pablo de Jesús Y a nuestro próximo intendente Cristian Cardoso Por medio de la presente Adherimos y acompañamos A Cristian Cardoso Próximo intendente De la Costa Juan Pablo de Jesús Como diputado De la quinta sección electoral Y a la visita de Axel Kicillof Y a la visita de Axel Kicillof Próximo gobernador De la provincia de Buenos Aires Son tiempos de crisis Dice Para nuestra Argentina Y se avecinan tiempos difíciles Pero estamos convencidos Que nuestros candidatos Van a volver a poner de pie Este país Esta provincia Y a seguir profundizando El distrito Y la sección La corriente Nacional De la militancia Más tengo para contarles Acompañando a nuestro candidato Axel Kicillof Gobernador Juan Pablo diputado Cristian intendente Para lograr juntos La transformación Y el bienestar De todo nuestro pueblo El comando del PJ San Clemente del Tuyú Agrupación 17 de Octubre Las Toninas Acompañando en un abrazo de unidad En donde todos estamos comprometidos Que la historia Se puede cambiar De la mano De nuestros candidatos Forjemos El rumbo De nuestra querida patria Todos somos pueblo Con las mismas ganas De triunfar Las organizaciones costeras Todas unidas Bajo un solo lema De recuperación de patria Y nuestros derechos Apoyarnos Nos llena de orgullo Las candidaturas De los compañeros Axel como próximo gobernador Juan Pablo como Diputado provincial Cristian como nuestro próximo Intendente Confiamos en ellos Y para un futuro próspero Pensando siempre Que el compañero El vecino En nuestro lugar Por tal motivo Estamos Estuvimos Estaremos presentes Apoyando Convencidos En que ellos Nos guiarán Una patria justa Libra Y soberana Por eso Queremos contarles De los municipales Peronistas Acción Política En Valcardi La Costa Unidad Básica 8 de octubre San Clemente San Clemente Del Tuyú En este momento Crucial de la historia Donde discutimos Sobre la base De proyectos Antagónicos Donde el dolor Se convierte En una posibilidad Donde la resignación Donde la resignación Se comienza A transformar En esperanza Es importante De que estemos juntos Para cambiar este gris Y volver a sentir Que se puede vivir mejor Que otra Argentina Es posible La juventud De la costa Adhiere a este encuentro Para que en la provincia Vuelva a salir el sol Bienvenidos a la juventud Compañeros Estamos trabajando Para que junto a Cristian Juan Pablo Axel y Alberto Construyamos Un futuro Con mejores oportunidades Para todos Peronistas de pie El Turcuadala Algunas más Que en un ratito Porque ya la conferencia De prensa Está de medio término Hacia adelante Todo dice que Son instantes Nada más Los que nos separan De que podamos tener ya La visita De quien esperamos Y por supuesto A los nuestros Para seguir forjando Futuro Prosperidad Construyendo comunidad Por eso Somos La costa Ayer Te volví a ver sonriente Desparramando dientes En la televisión En la televisión En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cordiza Voz del empujo Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Que piensas en mí Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a respirar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe Y por querer hacerlo Bien, me sale mal Pero créeme igual Esta noche Olvidemos Los dolores Y brindemos Por la libertad Por toda la vida Por las cosas Que pasamos Por lo que vendrá Porque nada Ni nadie Nos va a separar Porque vemos las cosas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Que piensas en mí Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a festejar Esta noche Olvidemos Los dolores Y brindemos Por la libertad Por toda la vida Querida Por las cosas Que pasamos Por lo que vendrá Porque nada Ni nadie Nos va a separar Porque vemos las cosas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos Por lo que vendrá Porque nada Ni nadie Nos va a separar Porque vemos las cosas Desde otro lugar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre En un mundo violento Solo quiero ser duelo Y por querer hacerlo bien Me sale mal Pero quererme igual Queremos igual Mi amor Yo quiero ser perfecto Para vos Por mucho que me intento No lo soy Nena pero Queremos igual Queremos igual Mi amor Tenemos este mundo Entre los dos La vida de algún modo No lo voy a pelar Nena pero Queremos igual Que yo Te quiero más Te quiero más If they need Axel es un hombre enorme Es un hombre que necesitamos Que a veces uno no lo conoce Porque uno lo ve a la distancia De los lentes diarios Y muchas veces La confrontación de ideas Y la confrontación política Hace que la discusión Sea lejana Pero cuando uno lo conoce y se da cuenta de la riqueza intelectual de Axel es un hombre capaz de discutir, de defender y de revisar posiciones cosa que no es fácil en los tiempos que vivimos la necesidad no es una condición de Axel la condición de Axel es la apertura y la inteligencia pongamos provincia de Buenos Aires un hombre honesto capaz e inteligente le voy a votar porque lo voto al padre, al hijo y ahora te estoy votando vamos a visitar a los trabajadores acá los compañeros de Juan Cruz de la delegación ya tuve tantas ganas de que llegue a Axel ya en la libertad voy a escuchar a los mayores esa parte me encantó pero por fin como te vas tenemos que desarrollarnos tenemos que crecer pero con una base que es en el respeto del otro nosotros apostamos a volver a unir a la familia a volver a unir a la familia nos vamos a lograr a partir del 10 de diciembre con Alberto, con Axel y con Cristian acá en el partido en relación a los que extienden la mano a ellos les quiero decir que vamos a salir adelante que vamos a reconstruir la provincia de Buenos Aires que vamos a reconstruir la República Argentina pero lo vamos a hacer si estamos juntos sin mezquindades y a todos aquellos que están en distintos espacios que no encuentran representación en el día de hoy a los militantes de la Unión Cívica Radical a los militantes de vecinalismo del socialismo quiero que sepan que acá tienen un frente que es de todos no es solamente del partido justicialista es de todos los posteros de todos los argentinos y les pedimos que se sumen porque necesitamos hasta la última voluntad los necesitamos a todos yo creo que el otro que tiene la política tiene la sensibilidad y los sentimientos es también la capacidad capacidad sin sensibilidad no sirve y sensibilidad sin capacidad tampoco mira, recuerdo cuando Axel me vino a proponer siendo ministro de economía el plan Ahora 12 que fue un éxito cuando él vino me contó vino con todos los papeles y las proyecciones lo que íbamos a mover con el Ahora 12 cómo iba a ser cada actividad lo que iba a ser la tasa de interés subsidiar la paz, paz, paz mientras él me hablaba yo no acordaba de mi infancia y de mi adolescencia y de mi juventud yo soy hija de trabajadores y en mi casa se compraba todo a cuotas los libros de la arena el televisor la casa y entonces él también cuando yo le comento esto me acuerdo que me dice sí, en mi casa también compraba un proceso de cuotas claro pero para hacer esto además de saber la economía tenés que tener la sensibilidad de tener la experiencia de cómo vive el pueblo porque también se fue parte del pueblo me parece que esto es clave todo lo que hicimos los 12 años no lo logró este intendente lo logró todo el equipo que están acá que están acá abajo todos ustedes aquellos que nos acompañaron con su voto aquellos que no nos acompañaron con su voto pero que también nos dieron su confianza todos aquellos son parte de este gran logro que es el partido de la costa de este gran orgullo que tenemos de ser costeros y vamos a llevar al partido de la costa al partido de la costa al escalón que le está faltando vamos a seguir subiendo en la cadena porque este partido de la costa no tiene techo los costeros no tenemos techo no tenemos techo gracias Cristian gracias a todos ustedes nos encontramos todos no tenemos techo vamos hacia adelante como en cada circunstancia que nos proponen nuestros conductores con Juan con Juan Pablo en la continuidad de Cristian hay cuestiones que no se negocian porque la visita deja de ser visita cuando te sentís en tu terruño porque es de este lugar aunque por otra sección es nuestro está nuestro candidato a senador nacional compañero Adrián Santarelli este querido desde Mar del Plata nuestro compañero candidato a diputado provincial ¿dónde está José Luis Cerrillo? ¿dónde está José Luis Cerrillo? suerte los chicos de Nuevo Encuentro estamos por aquí los chicos de Nuevo Encuentro gracias por estar un BCN Santa Teresita está junto a nosotros también todos estamos juntos en esta invitación que realmente nos hemos hecho en diferentes lugares hay mucha gente que no pudo llegar y que seguramente está prendida las redes y tiene que ver con por ejemplo vamos a saludar y a ver la gente que llegó desde San Clemente del Tuyú hola San Clemente arriba bienvenidos a ver mis compañeros de las Toninas Costa Chica bien Santa Teresita a ver estos son bravos estos son bravos a ver Mar del Tuyú compañeros de Costa del Este Aguas Verdes La Lucina del Mar arriba San Bernardo zona azul me voy a quedar con Mar de Ajo bien aquí cerquí junto con Nueva Atlantis en el corazón donde estamos instalados Villa Claudia todo el partido de la Costa en esta invitación por algo estamos todos convencidos de que realmente este es el camino estos son los hombres y las mujeres que nos van a llevar a lo que tanto necesitamos como decía algunas de las adhesiones que vuelva a salir el sol en la provincia de Buenos Aires de la mano de Axel que vuelva a salir el sol en este país que nos cobija que tanto queremos y que realmente necesitamos que todo esto se revierta con el compañero Alberto Fernández con la compañera Cristina Fernández de Kirchner nos vamos a preparar nos vamos a condicionar porque creo que ya todo está terminando allí en la conferencia de prensa del multicultural y ya se estarán encaminando para que nos encontremos todos y todas en este lugar en el partido de la Costa que tanto queremos ¡Viva la Costa! ¡Viva la Costa! ¡Viva la Costa! Yo te doy mi salario y te quiero ver para que te cierren las ventas mis sueños no están en venta para la mano parar guarda la vida con el chacallo la otra sensación que no es tuyo tú me vengas a salvar ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar que hay que cambiar que llegó la alegría que llegó la alegría y el señor policía me lo quiere explicar para que te cierren las ventas y se no cuenta la enfrenta para la mano parar guarda que ahorita no te escuchamos yo mientras se sabe no es tuyo no me vengas a salvar no me vengas a salvar no me vengas a salvar ¡Suscríbete al canal! 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 Y es uno solo el amor Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia De esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que aullete a un hombre que grita Pienso seguir A borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidarás un sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Yo soy igual a ti Mucho de mí Yo soy igual a ti Tyra no Yo soy igual a ti ¡Gracias! 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 Les prometí que está recontra buenísimo Me dice, está bueno Le digo, prendete a Canal 11 Al Facebook de Canal 11 Y te mostramos cómo está Ahora que sí nos lo podemos mostrar A ver Sebastián Viene, viene, viene Viene todo el país Dos, dos Bien Al sol, arriba la contra Estamos de pie, estamos esperándoles Es directo porque ellos vienen viajando Nos ven de que estamos aquí Con esa animosidad Esperanzados Esperándoles en ese tiempo Ese camino que Levemente nos separa Para reencontrarnos En vivo con cada uno de ellos Con Juan Pablo Con Cristian Con Axel que llega Con los amigos que llegaron a visitarnos al partido de la costa Ese instante nada más Ya estamos Con la calle que se bloquean En vivo y arriba Hay que volver a sentir que no se puede vivir Si no se ponga a besar Todas las imágenes ahí con los chicos de Padre de Tuyú Y el Padre de Tuyú ¡Viva! ¡Viva! Mañana lo vemos todos Mucho de esto Lo vemos en YouTube mañana La pasada Estuvimos todos En el Atlántico Pudimos encontrarnos Nuevo en YouTube Con lo que fue Esa presentación Ahora con Con su infusión Porque seguimos haciendo historia En el partido de la costa Seguimos las redes sociales Ya estamos Ya nos encontramos ¡Uy! ¡Cuánto movimiento! Porque ya Algunos de ellos Vienen anticipando A lo que tiene que ver con este gran encuentro ¡Alzame la mano para que te salude compañero Cote Rossi! ¡Hola querido! ¡Nuestro diputado provincial! Así estamos esperando a todos y cada uno de los compañeros No solo de esta quinta sección De diferentes secciones Que vienen Compañeros intendentes Candidatos Como les recabamos Hace un ratito Dándoles a conocer a cada uno de ellos Porque Con los kilómetros que han hecho Y ese entusiasmo Y esa corazonada De acompañarnos Merece por supuesto saludarles Ya les cuento como viene Ya les cuento Ya les cuento ¡Vamos bien ahí! ¡Vamos bien ahí! ¡Bien! Son los momentos que os fervorizan No solo de la costa Sino un país Un montón de queridos amigos Que también De la costa y de diferentes lugares Llegan para tomar imágenes Para tomar registro Para contarles A todos Quienes quieran replicarse En estas imágenes De poder llegar Desde el partido de la costa A abrazarnos Como lo hicimos en agosto Como habremos de hacernos En octubre Con todas y cada una De las propuestas De este camino Hacia la provincia de Buenos Aires Hacia todos los bonaerenses Vamos a saludar a los bonaerenses ¡Arriba! ¡Arriba Mar de Ajo! ¡Arriba! ¡Arriba Mar de Ajo! Esta es la imagen Para los chicos que nos visitan Para que ellos le cuenten A sus vecinos Para que les cuenten A cada uno de los portales En donde están presentes Esta es la imagen De Mar de Ajo Esta es la imagen De la costa En el corazón De Villa Trabaja Por ese país Que nos merecemos Todos Todas Todos Vamos a saludar también A muchos compañeros Que están afuera Y veo las banderas De los compañeros De la UOCRA Que están allí A los sobreros De la construcción Un gran aplauso Para ellos Que la están bancando Afuera Al intemperie Gracias compañeros Por estar allí Ya estamos muy emocionados Tenemos todo Ellos Le aportan el calor Del alma ¿Es cierto? ¿Es cierto? Ya estamos ¿Eh? Ya estamos ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias! Acerca todo a corta las distancias a ese tiempo que estábamos esperando. Hace poco tiempo atrás anduvimos acompañando a cada uno de los compañeros de los diferentes distritos de este lugar y es recíproco, es recíproco de encontrarnos acá con muchos de ellos que llegan hoy a acompañarnos, no solo a nuestros candidatos, sino a acompañar al pueblo del Partido de la Costa que así les espera, que así les recibe a cada uno de ellos. Vamos a hacer lugar para que todos podamos saludarles, todos vamos a poder encontrarnos con la mejor imagen, las que nos brindan, las que nos encuentran, que vengan, que se adelanten los compañeros que vienen interesando. Arriba, 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 arriba. A ver la costa cómo recibimos los compañeros que nos visitan. ¡Arriba la costa, arriba! ¡Hola queridos compañeros! ¡Sentordillo Héctor Oliveira! ¡Aquí al frente! ¡El compañero de Torodillo! ¡Bienvenido Héctor! ¡Queremos un montón! ¡Hola querido Basco Belamendi! ¡De Rocío! ¡Aquí está con nosotros también! ¡Pues compañeros! ¡Pues compañero, pues compañero! ¡Es que es Héctor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vete a ser más! ¡Basco! ¡Alberto Jelené! ¿Dónde estás Alberto? Muy bien, nos venimos. Así está la costa esperándoles a todos y cada uno de ellos. ¡Hola, Alex! ¡Te esperamos! ¡Hola, hola, hola! Nos encontramos con esa visita que esperábamos en este lugar. Nuestro gobernador. ¡Ya sentamos presidente! ¡Ya le confirmamos! ¡Bienvenido a la costa! ¡Acepticidio! ¡Pero decí bien a cada uno de ellos! ¡Hola, hola, Juan Pablo! ¡Con nosotros! ¡Con todos nosotros! ¡Cristian Tardoso! De los compañeros que aquí están, junto a nosotros, de diferentes lugares, decía que teníamos visita. Compañero Manilo Iliar, buenas tardes, bienvenido. Aquí está también, para hacerse carne de todo este encuentro. ¡Hola, querido Gabriel Catopoldi! ¡Bienvenido, compañero! ¡Juan Orocio y Juanchi Zabalena! ¡Hola, Mariano Castallones, compañero! ¡Juan Orocio y Juanchi Zabalena! ¡Juan Manuel Álvarez, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, presidente Martín y San Grande! ¡Juan Orocio y Juanchi Zabalena! ¡Juan Orocio y Juanchi Zabalena! ¡Juan Orocio y Juanchi Zabalena! ¡El compañero Puto Moreno que viene junto a nosotros! La costa espera, la costa guarda, la costa disfruta, construye, vive cada uno de esos tiempos que son gratos para compartir con todo este pueblo. Compañeras y compañeros, para recibir a todos y todas en este lugar como el gran anfitrión que amamos ya. ¡Hola, hola, Juan Pablo! ¡Juan Orocio y Juanchi Zabalena! Haciéndose carne de este momento, es nuestro. Ya hizo historia en su primera intervención, porque toda la costa acompaña a Cristian Cardoso. ¡A la Cris! Los bonaerenses, sabemos de todo su testimonio, de todo su andar. Sabemos de la militancia, sabemos de su impulso joven. Los queremos, los queremos, los recibimos, acá está de pie en la costa para recibirte, ¡Axel Kisina! Es la foto, es nuestro tiempo, ¡Bienvenido! De quien te recibe el partido de la costa, Axel, pero en las palabras, en la expresión, no puede ser menos que anfitrión y amigo. Por ello nos encontramos en esta primera expresión, con nuestro querido compañero, Juan Pablo de Jesús. ¡A la Cris! ¡A la Cris! ¡A la Cris! ¡A la Cris! A volver, a volver, vamos a volver Buenas noches, buenas noches a todas, a todos Gracias por estar hoy acá, gracias por estar Axel con nosotros Gracias a todos los legisladores que nos están acompañando El obvio Marquito Di Palma, por ahí andaba Manino, El Cote, Gervasio Está Gabriela también por ahí, de María Gabriela, a todos los colegas intendentes que también hoy nos acompañan Tenemos a Martín Izaurralde A Gabriela Topodis, a Martín, a Mariano Cascallari, al Mirante Brón A Juanchi Zabaleta, de Urlinga A Julio Zamora, de Tigre A Héctor Oliveira, de Tordillo Al Vasco Benamendi, de Rancho Y a Juan Manuel, también de Rancho Y futuros intendentes, también como Marcelo Raciati, de Lesama Está un amigo, Alberto Gelené, de Las Flores Por ahí también está Federico Gachaval, que va a ser intendente de Pilar Disculpenme si hay alguno más Ahí está Mariana Duarte, de Begrano, también que nos acompaña Muchas gracias a todos Está de Mar de Tujú, también Muy bien Está de Mar de Tujú, de San Clemente también, de Marajó De San Clemente Todas, a Teresita, a Las Toninas De Aducida Nueva Atlantis Costa Azul, San Bernardo Han venido de todas las localidades del Partido de la Costa Que estamos muy contentos de encontrarnos acá También está otro ex intendente de la Costa Yo ya me pongo en ese lugar Juan de Jesús Él es mi padre Él es mi papá Bueno, estamos Estamos muy contentos de contar con Axel acá En la Costa De todas estas visitas que hoy tengamos Que hoy tenemos, perdón Porque la verdad que Uno este sentimiento Que se vive dentro de este polideportivo Uno como lo que lo tenía Contenido, ¿no? Es un sentimiento que Que nace capaz que de Lo que han sido estos Tres años y medio, ¿no? De estos tres años y medio que han sido tan difíciles Que han Producido tanto daño Cuando nos decían que Que nos proponían Ahí que iban a hacer un cambio Sabíamos que iba a hacer un cambio Que nos iba a doler Pero Nunca, nunca Imaginamos que el dolor iba a ser tan grande Nunca imaginamos que Las nefastas políticas Este fracaso Que es el gobierno de Mauricio Macri Nos iba a perjudicar tanto Nos iba a perjudicar tanto Como perjudicó La provincia de Buenos Aires Perjudicó la provincia de Buenos Aires En la producción En la generación de empleo En las economías regionales Perjudicó la calidad de vida De cada una de nuestras De nuestras familias Perjudicó la salud Vemos como día a día Cada vez hay menos prestaciones Menos servicios Vemos con mucho dolor Como le sacan los remedios A los más vulnerables Con dolor e indignación lo vemos Vemos también como se ha perjudicado A la educación Nunca hemos visto tanta desidia Lo que tiene con la educación Como lo que han hecho con los docentes Con las escuelas Como lo han dejado a un costado Y todo ese perjuicio Que produce tanto dolor Que nos muestra una provincia Que está ausente Un gobierno nacional que está ausente Después de muchos años De un gobierno nacional Muy presente Toda esta provincia Que se muestra Y esta nación Que se muestra con desidia Con olvido Nos produce mucho dolor Mucho dolor Pero ese dolor Nos tenemos que transformar En esperanza Y creo que lo que estamos haciendo Todo lo que estamos acá Y por eso el clima que se vive Lo tenemos que transformar En una acción Transformadora Y esa esperanza Que le decía Esa esperanza Que tenemos Esa esperanza Que tenemos hoy Todos los bonaerenses Esa esperanza Que tenemos hoy Todos los bonaerenses Tienen un nombre Se llama Axel Kicillof Nuestro futuro gobernador Que tiene una fuerza Enorme De transformación Que es el que va a volver A poner a la provincia En marcha El que nos va a devolver La identidad A los bonaerenses El que va a volver A una provincia Con oportunidades Una provincia Que crezca Axel Lo estoy muy convencido Sabés que todos los que estamos acá Creemos en vos ¿Sabés? Te conocía Como economista Con todo el currículum que tenés De tu formación Te conocí como ministro de Economía Y te conocí como candidato Te conocí en esta campaña Y me encontró una persona Extraordinaria Una persona Que le gusta estar con la gente Que no simula El timbreo Sino que va en busca De la gente Que tiene amor Por su pueblo Una persona Que busca ese contacto Que es tan enriquecedor Y tan necesario Para ser un buen gobernante No perder el contacto Con su pueblo Y está claro Que ese es tu impronta Está claro que ese es tu impronta Como gobernante Y Y apostamos A que en estos años De tanto dolor Y tanto perjuicio Vamos a poder volver A la alegría La dignidad Y la esperanza A nuestros abuelos A nuestros jóvenes A nuestras familias A los trabajadores A los jubilados A la producción Al campo Que vamos a volver A creer En una provincia Gigante Como vos decís Y que la vamos a poner En marcha Y esta área De todos los que estamos Hoy acá Nuestra Principalmente Y todos Todos los que estamos Hoy acá De Llevar este mensaje A los vecinos De que se sumen A este frente De todos Que se sumen A esta gran convocatoria Que se sumen A esta nueva construcción De la Argentina Que no dejemos Que nos ganen Los profetas Del desánimo Los profetas Los que dicen Que esta provincia Es inviable Los profetas Que dicen Que esta Argentina No puede salir Los profetas Que dicen Que esto siempre Es un ciclo Que subimos Y volvemos a caer Eso no es así Esta provincia Y esta nación Se merece crecer Y desarrollarse E incluir A todos los argentinos Nos merecemos Una Argentina Que nos incluya Nos merecemos Una Argentina Con trabajo Nos merecemos Una provincia De Buenos Aires Con un gobernador Como Axel Que con austeridad Compromiso Con solidaridad Trabaje por la provincia Nos merecemos En el partido De la costa Un joven Como Cristian Cardoso Con un gran futuro Que va a ser Nuestro futuro Intendente Y que va a llevar A la costa Un escalón Más arriba Estamos convencidos Que va a ser así Que Cristian Va a ser Mucho mejor candidato De lo que fuimos nosotros Con Juan Lo que fui yo Y ojalá que vengan Después otros Que nos sigan superando Porque nosotros Creemos que la costa No tiene límite Que no tiene techo Y nos merecemos Una Argentina Con un presidente Como Alberto Y una vicepresidenta Como Cristina Que defiendan Los intereses De la patria Que vuelvan A la Argentina Al camino De la justicia Social Que vuelvan A unir A los argentinos Que vuelva A unir La mesa De los argentinos Esa es La mayor tarea Que va a llevar Adelante Este frente De todos Unir A los argentinos Realmente Y no como Un eslogan De campaña Y nos merecemos Como decía Néstor Una Argentina Más justa Una Argentina Con todos Y para todos En eso es lo que Nos encontramos Trabajando Todos los que estamos Acá Muchas gracias Juan Pablo de Jesús Hoy intendente Habremos de confirmar En octubre Si la provincia La confirmamos Con Axel Si la cámara La confirmamos Con Juan Pablo El andar Del partido De la costa Se echará En progreso De la mano De Cristian Cardoso Buenas Buenas tardes Buenas noches Como están Como están Vecinos Vecinas Amigos Amigos Compañeros Compañeras Estamos Como estamos Estamos bien Estamos bien Estamos con Algría Estamos felices Primero agradecer Lo que significa Significa sin duda Seguir reafirmando Esto que comenzamos Hace muchos años Estos sueños Que arrancamos Ya Quizás Muchos Desde el año 83 Y otros Desde el año 2003 Los sueños Que quisimos alcanzar Que quisimos alcanzar En comunidad Fuimos transitando Y caminando Día a día Y hoy nos encontramos Todos acá Que también es importante Para nosotros En la localidad De Marbeajó En este polideportivo Aquí en el partido De la costa Que es Axel Uno de los Siete polideportivos Que pudimos Construir En lo que va De la gestión De Juan Pablo También También hicimos Piletas climatizadas Natatorios Y un montón De infraestructura No quiero dejar De saludar Al cuerpo de concejales Que ha trabajado Muchísimo Que acá lo veo El cuerpo de concejales Del partido de la costa Ricardo Y a todos los muchachos Y también A todos los candidatos Que están acompañando En esta lista En este año 2019 Volviendo Al deporte Estamos en este polideportivo De acá de Marbeajó Y sin duda Que nos trajo El deporte La cultura Y la inclusión A nosotros Muchos resultados Y muchas Situaciones positivas Para el partido De la costa De hecho Hoy a la mañana Nos enteramos Bien temprano Que un joven Nuestro Del partido De la costa Que se llama Lucas Vilar Que está representando Argentina En ciclismo En los panamericanos Es medalla de plata Y creo que Creo que Que Lucas Ese joven Marajense Costero Que hoy nos representa En Argentina Como al igual Que muchos otros Deportistas Que han surgido De estas políticas Deportivas Que han llevado Adelante Juan y Juan Pablo Nos dan Un resultado Más que positivo Y nos demuestran La importancia Y el por qué Nos sentimos orgullosos De ser costeros Y por qué Nos sentimos orgullosos De ser parte De este equipo De Juan Y de Juan Pablo De Jesús Que tanto Nos ha dado Al partido De la costa Y que nos va A seguir dando Así que nos unimos Contentos Estamos alegres Y además Axel Dejame decirte Que Adelante De esta poquita Gente Te lo vamos A decir Te lo voy A contar Una intimidad Hace muchos años Nos pasa La mayoría De los costeros Acá vivo A mi mamá Y a mi papá Y hace muchos años Que Cuando llegan La fiesta Llega Navidad O llega Año Nuevo Nuestras familias Nos dicen Alístense Prepárense Porque vienen Los primos Vienen los tíos Y uno tiene que Alistar la casa Tiene que Buscarse Yo recuerdo Siendo más chiquito Buscar Esa ropa Más linda Que tenía Para borrar Porque venían Los primos De Buenos Aires Que se había que agasajarlos Y que había Que acompañarlos Y Bueno Uno Trataba de ver Qué es lo que hacía Con los primos Cuando venían esos días Y se vivía Todo un ambiente Muy de fiesta Muy lindo Muy agradable Y Estos días Axel Dejame decirte Que me hiciste Sentir nuevamente Esa sensación Que tenía de chico Cuando teníamos Que recibir A nuestros primos Porque toda esta gente Que está acá Todos los que nos están Sigiendo por las redes sociales Todos los que nos siguen Por la televisión Nos estuvimos preparando Para recibirte Estamos felices De que estés acá No te das una idea No te das una idea Lo que significa Para nosotros Y eso Y eso Y eso no tiene que ver Tanto porque nosotros Seamos anfitriones Por naturaleza Porque somos una ciudad Costera Sino que tiene que ver Porque vos te lo has ganado Porque sos una persona humilde Porque sos una persona sencilla Sos un gran militante Que camina Casa a casa Barrio a barrio Localidad a localidad Municipio a municipio Y la verdad Es que Te mereces Todo esto Y mucho más Así que Juan Pablo Hizo un gran análisis De lo que sucede En la provincia Y la nación Yo no voy a hacer Ese análisis Creo que te debe suceder En cada uno De los municipios Que visitás Que más o menos Te cuentan Situaciones similares Porque estamos Atravesando una situación Muy delicada En la provincia De Buenos Aires Así que no te voy A recordar Todas aquellas cuestiones Que ya las sabés Pero si te vamos A pedir algo Te vamos a pedir algo Hoy acá En Mar de Ajó Axel No cambies nunca Seguí así Seguí humilde Seguí visitando Te invitamos A que vuelvas Al partido de la costa Como gobernador Y como turista también Que vengas con tu familia Porque tenemos Unas playas hermosas Unos lugares lindísimos Para que conozcas Así que Te hacemos la invitación Acá Y Bueno A todos ustedes Gracias por venir Sé que Estábamos revisando Estos días Las redes sociales Y estaban todos Con mucha emoción Con mucha felicidad Con mucho amor Por la visita de Axel Y se estuvieron organizando Con distintos autos Con el transporte público Viendo como hacían Para llegar Hasta acá Hasta Mar de Ajó Así que gracias Por todo el esfuerzo Que han hecho todos ustedes Por acercarse Por acompañar Por todo el esfuerzo Que vienen haciendo En acompañar Este proyecto Estos sueños Que tenemos Desde hace muchos años Así que gracias A todos ustedes Se viene la segunda etapa Esta segunda etapa Saben que la tenemos Que llevar adelante De la misma forma Que iniciamos la primera Con mucha humildad Con compromiso Con firmeza Con determinación Yendo con nuestro Programa de gobierno Yendo casa a casa A todos los vecinos A los empresarios A los comerciantes A las instituciones A las iglesias Hasta el último vecino Hasta el último costero Y tenemos sobradas herramientas ¿No? A veces sentimos que Por ejemplo Nos pasó En la instancia inicial De las primarias Que veíamos Como que una superestructura Nos avasallaba Con los canales Con las radios Con las redes sociales Y sin embargo Nosotros Tenemos Lo más importante Que puede tener Un militante Que es la militancia Que es el caminar Que es el recorrer Que es el visitar Mirar a los ojos Somos la única fuerza política Que puede mirar A los ojos al vecino Y eso hay que ponerlo en valor Eso es lo que tenemos que hacer Aparte Aparte Ahora tenemos Un montón de herramientas ¿No? Porque tenemos Un libro Tenemos un Clio Tenemos a Dilan Y si vos querés Tenemos una cumbia También Así que mirá Si no tenemos herramientas Para militar Siempre con alegría Nada se puede hacer Desde la tristeza Nosotros lo sabemos Siempre con esa sonrisa Con esas ganas De ser mejores Ahí está Ahí está Tenemos la canción Mirá Bueno y permítanme Prometí que iba a hablar poco Le dije a Juan Pablo Le dije voy a hablar poquito Voy a hablar menos que Juan Prometí Pero no quiero dejar pasar La oportunidad De la atención De tantos vecinos Instituciones Militantes De las redes sociales Que hoy están siguiendo A distintos puntos De la provincia Y de la República Argentina Y también La visita De Axel Para poder Decirles a todos Que nosotros queremos Una Argentina distinta Que nosotros no queremos Esta Argentina La cual estamos viviendo Nosotros queremos Una Argentina Que esté en la construcción En la búsqueda De la justicia De los sueños Del amor De la armonía social Esa es la Argentina Que nosotros queremos Nosotros queremos Una Argentina En donde nuestros abuelos Donde nuestros abuelos Puedan acceder A los medicamentos Nuestros abuelos Puedan llegar a fin de mes En donde nuestros abuelos Sientan Y vean Plasmado En la realidad Y en las realizaciones De que sus hijos Y sus nietos Van a estar mejores Que ellos Y no como se vive hoy En la República Argentina Y lo digo con muchísimo dolor Que nuestros abuelos Sienten Que sus hijos Y que sus nietos Van a estar peor Eso nos duele Nos duele muchísimo Y venimos a revertir eso Por eso nos presentamos Por eso nos sometemos Por eso Aceptamos Estar En las distintas listas A acompañar a Alberto A acompañar a Axel Porque nosotros queremos Una Argentina Queremos una provincia Queremos un municipio Que sea más libre Que sea más soberano Y que sea más justo Eso es lo que queremos Como buenos peronistas Que somos Como buenos vecinos Que somos Y porque sabemos Decodificar e interpretar A la comunidad En cada uno De los momentos Que Argentina atraviesa Por eso les pido Que acompañemos Este 27 de octubre Que aparte Que aparte Tiene que significar Para nosotros Algo muy importante Este 27 de octubre Que es Hacer el mejor Homenaje Que Néstor Puede recibir Que es Decirle Néstor Llegamos a tiempo No bajamos los brazos No nos vencieron Y vamos a continuar Con aquello que comenzaste Vamos a tener Una Argentina grande Como la que soñaste Gracias Juan Pablo Gracias Axel Acompañamos Alberto Gracias a todos ustedes Los abrazo bien fuerte A todos Gracias Cristian Cardoso Nuestro futuro intendente A partir de diciembre En el partido de la costa Todo lo que pueda decir No va a alcanzar Bienvenido a la costa Compañero Axel Quisiló Quisiló Pero ¡Buenos! Bueno, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas del partido de la Costa, yo diría casi de toda la provincia de Buenos Aires, porque hoy nos acompañan muchísimos dirigentes. Quiero aprovechar la presencia de todos ustedes, que tal vez desde ahí abajo no se dan cuenta, pero desde acá arriba, la verdad que impresiona la cantidad de hombres, mujeres, niños, abuelos, que vinieron hasta acá. Me decepcionaron, me decepcionaron porque yo pensé que los habíamos traído en micro por el choripán, pero no, me dicen que vinieron caminando en auto, ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué sorpresa para algunos! Y quiero empezar por ahí, quiero aprovechar también, porque estamos en un momento de la historia argentina, que me parece que requiere reflexionar un poco. Quería compartir, además de esta fiesta, con ustedes algunas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo, sobre lo que pasó y sobre lo que se viene. No me quiero poner ni muy solemne, ni muy serio, ni demasiado profundo tampoco, pero quiero compartir algunas sensaciones que estoy teniendo después del 11 de agosto, después de esa elección que muy pocos esperaban, después de una elección que la verdad que no es que nos cargó la batería, nos dio cuerda, sino que nos llenó de energía y de fuerza para seguir transitando, pero sabemos que hay que tenerla porque todavía queda un camino largo. Pero quería compartir algunas impresiones y algunas reflexiones, a ver si nos llevamos alguna enseñanza, además de todo lo que nos sacaron, todo lo que pedimos y todo lo que nos privaron, si nos llevamos una enseñanza. Miren, la verdad que el gobierno de Macri, el gobierno de Vidal... Está bien, está bien. Pero quiero... Todos sabemos, como decía recién Cristian, como decía Juan Pablo, lo dañino, lo nocivo que fue para los y las bonaerenses. Y creo que eso es casi algo unánime, que atraviesa todos los sectores sociales. Creo que de los gobiernos de Macri y de Vidal, la conclusión es que todos, o casi todos, exceptuando a muy poquitos, o una ínfima porción de los argentinos y de los bonaerenses, todos perdieron algo. Todos retrocedieron un poco. No, no crean que la situación que vive uno, ni siquiera la de los más postergados, es exclusivamente donde encontramos el retroceso. En todos lados, a todo el mundo. A los comerciantes, a los industriales, a los productores agropecuarios, a los maestros, a las maestras, a los estudiantes, a los científicos, todos perdieron algo. En lo económico, en lo vital. Pero quería hoy referirme un poco a esto que pasa acá, a lo que está pasando en toda la República Argentina, a lo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires, que cada vez que convocamos, que cada vez que nos juntamos, nos encontramos miles y miles de bonaerenses. Y yo quiero referirme a que había un proyecto económico que se puso en marcha desde el primer día de este gobierno, pero había también, hay también, un proyecto histórico y cultural para la Argentina. que tiene muchas dimensiones y muchos niveles y repito, empezó desde el primer día. Yo, y seguramente muchos de ustedes, lo sintieron desde el primer día de este gobierno. Lo recuerdo porque era una sensación que uno tenía incluso corporal. Algo que uno sentía, una opresión que sentía. Más allá de las desgracias que iban ocurriendo, más allá de los derechos que se perdían, uno sentía un clima, una sí, una corriente, una una atmósfera enrarecida y fea, turbia, que tenía que ver con lo siguiente. Desde el comienzo, este gobierno se trató de instalar y de presentar como un cambio, como una revolución, decían, de la alegría, de la política. los veíamos haciendo cosas que antes no habían pasado en la Argentina. Los veíamos presentándose prácticamente como un conjunto de personas que no venían de la política, que no eran de la política, que venían de la empresa, que despreciaban la política. y que nos querían comunicar a todos nosotros, a cada uno de nosotros, que lo que hasta ahora había pasado en la República Argentina, primero decían en los últimos 12 años, después dijeron en los últimos 50, después en los últimos 70, ahora ya van por 90 años, todo lo que había pasado se había terminado. estaba mal, había que cambiarlo, y teóricamente lo que expresaba esta fuerza que gobierna era la nueva Argentina. Y se presentaron siempre, a mí me chocaba mucho, a mí me chocaba mucho, porque lo decían todo el tiempo, los argentinos ya no quieren más volver al pasado, ya no quieren tal cosa, ya no quieren tal otra, y dentro de esos globos entraban muchísimas cosas. Pero nos querían hacer creer que había algunos elementos en los que uno siempre había pensado y siempre había confiado que eran constitutivos de nuestras acciones, de nuestra formación, de nuestras prácticas, de nuestra personalidad, de nuestras ideas que no iban más, que se habían acabado. Y me parece que entre ellas, obviamente incluían a determinados dirigentes políticos. Hubo un ataque formidable. Hoy nos vamos enterando por las causas judiciales que avanzan cuando se llega a juicio oral, cuando aparecen los datos, cuando se buscan las pruebas reales, nos vamos enterando de que ha habido una construcción, un armado, un intento de hostigamiento y de ataque contra toda la dirigencia política que se opusiera al sector que hoy gobierna. Todo lo que no formaba parte de lo que ellos traían de su proyecto era malo, era viejo, era sucio, era detestable y no servía más. Y en ese enjuague que quisieron hacer venían muchas cosas, demasiadas cosas. Nos querían convencer de que ahora la política, la política basada en convicciones, en ideales, no existía más. No existía más. que ahora venían las encuestas, el big data, que venían los consultores extranjeros, no en menores, el marketing político, el coaching, discursos ni siquiera aprendidos y memorizados, discursos leídos de pantallas transparentes para que no la viéramos, que se había reemplazado la política por una especie de negocio y una actuación y una simulación y que eso era exitoso, que eso servía, que eso era lo que queríamos, lo que necesitábamos los argentinos, los que no se iban a sacar de de algo horrible que teóricamente venían ellos a modificar. Y eso incluía también que tradiciones tan arraigadas y tradiciones tan importantes para nosotros como la organización política, como la movilización, como el compromiso y más que eso porque no era solo contra la política y los políticos, como la solidaridad, como el pensar en el que está al lado, como el preocuparse no por lo que le pasa a uno y esa meritocracia de andar pegando codazos y pisando cabezas, sino eso otro de pensar, de contribuir a que también al que está al lado le vaya bien. pero también cosas más básicas, también cosas más básicas, porque teóricamente lo digital, las redes sociales, lo... teóricamente lo... teóricamente lo... teóricamente lo... emplazado por algo que nosotros queríamos o que una mayoría quería. Entonces yo pensaba... yo pensaba en algún momento de tanto insistir, de tanto machacar, si eso no podía hacer que ocurriera. Si de pronto a los argentinos nos habían enterrado nuestra historia, nuestra tradición, nuestras ideas... ven, ellos tienen los tron, los fierros, todos nosotros no nos funcionan los micrófonos. Está bien, somos así, qué problema hay. Andaremos a los... pero fíjense... fíjense que fue un intento, fue una jugada, trataron, trataron de hacernos creer que los sindicatos eran malos, que los dirigentes políticos, que nuestra historia, que eso no servía más y la verdad que es muy difícil percibir si ese discurso había penetrado, había calado, había lavado cabezas y modificado conciencias o si no era así. Y a mí me pasó por lo menos que desde el comienzo de esta recorrida a todos lados donde iba de una manera más o menos intensa, uno empezaba a tener pistas y señales. Y yo cuando me preguntan si es verdad que en Argentina la política está muerta, si era verdad que la ideología, que las convicciones, que la militancia, que la organización, que la solidaridad estaban terminadas, que la dirigente, que todo estaba desprestigiado, no tengo forma de saberlo más que esta que estamos viviendo acá. Somos miles y miles que no creemos en eso, somos miles y miles que no estamos dispuestos a reemplazar a nuestros próceres por animales en los billetes. no estamos dispuestos a entregar nuestra soberanía en las Malvinas, no estamos dispuestos a reemplazar todo lo nacional por lo extranjero, no estamos dispuestos. Fracasaron, compañeros y compañeras, fracasaron el proyecto político, cultural, de que los argentinos confiaran en gerentes, en CEOs, en grandes empresarios para que manejaran su destino, que no confiaran en el de al lado, en los políticos, que no creyeran más en sus ideales. Eso terminó y me parece que es importante, que es importante leer lo que está pasando en este país. Hay muchas cosas que se intentaron hacer y no funcionaron. Obvio que la economía es un fracaso. pero es más importante también que ese proyecto cultural, político, histórico de reemplazar a nuestras tradiciones y nuestros ideales por frases hechas, por marketing, por discursos leídos, por coaching, reemplazar lo genuino por el invento, por la impostación, por la careta, por la máscara. eso quedó terminado en la elección. Se le dijo que no y me parece que es muy importante porque ustedes saben bien que ese era un peligro grande, como hoy tenemos también una tarea muy relevante y que no está hecha. la elección del 11 de agosto fue una elección determinante, tuvo un resultado elocuente y claro, creo que todos lo entendimos menos los que presiden este país que no terminan de escuchar lo que pasó en las urnas y siguen con la campaña sucia y siguen haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, echándole culpas al otro. Lo único que tienen que hacer es hacerse responsables hoy de lo que han hecho y por lo menos quedan tratar de solucionarlo un poco. Eso es lo que tienen que hacer. No echarle la culpa a Alberto, no echarle la culpa a la oposición, no echarle la culpa al mundo, no echarle la culpa ni al gobierno anterior como hicieron en la mitad del mandato, ni a la situación internacional, ni al gobierno siguiente. Han gobernado, se han equivocado, han hecho las cosas mal, lo mintieron, estafaron y el pueblo argentino lo descubrió. Tienen que cambiar las políticas, tienen que ocuparse de los que sufren, no tienen que causar más daño. Nada más les pedimos, cuiden a la gente, cuiden a los trabajadores, cuiden a los pibes, cuiden a los viejos, cuiden a los maestros, a las maestras, cuiden la educación, cuidenlo un poco. y esto me parece importante porque la elección dio un resultado contundente, pero todavía falta, todavía falta. Se votó quienes van a ser los candidatos, y somos candidatos. Ahora lo que queda es ganar la elección el 27 de octubre. nadie se relaja, nadie baja los brazos, nadie se va a su casa, nadie para. Eso es lo que estamos haciendo, seguimos caminando, seguimos recorriendo, seguimos trabajando, seguimos convenciendo, necesitamos un gobierno fuerte para modificar el desastre que han hecho. y y saben, me parece que tenemos que aprovechar también esta campaña, que la hemos aprovechado desde el primer día. El otro día yo pensaba porque nos pasó cuando nos reuníamos con los compañeros intendentes al comienzo de la campaña y recibíamos los informes con los recursos que el gobierno nacional, provincial, que el partido que gobierna iba a usar en esta campaña electoral. Sabíamos que no había manera, que la diferencia era total y absoluta, que dos días o tres días de manejo de redes sociales, de propaganda subliminal, con eso iban a gastar en dos o tres días lo que íbamos a gastar nosotros en toda la campaña. Yo no sabía cómo llamar a esta diferencia y el otro día creo que fue en Merlo, alguien lo explicó muy bien, esto era David contra Goliático, Cristina Fernández de Kirchner, era pero no es solamente una cuestión de no tener recursos, yo creo que esto también nos deja una enseñanza y no es solo una enseñanza esto de que como decía con un clio, con un perro, le ganamos al Big Data, le ganamos a los consultores, le ganamos a la micro segmentación, le ganamos a la propaganda, a la campaña sucia, no es eso solamente, yo creo que en la situación en la que estamos esta campaña electoral también tiene que servir para marcar las principales líneas de lo que va a ser el gobierno que viene, le pusimos a esta campaña austeridad, vamos a tener un gobierno austero, vamos a pararla con el despilfarro, con poner la plata allá donde no se necesita, vamos a tener muchas demandas, muchas necesidades, se ha mostrado que no venía del lado del marketing, que no venía del lado de las mentiras, que no venía del lado de las estafas, yo siempre machaco con esto porque me parece que también es un aprendizaje para esta etapa, siempre en una campaña electoral se suelen hacer compromisos o promesas, es verdad, hoy me preguntaban qué vas a hacer con tal cosa, si sos gobernador, van a hacer, y uno honestamente piensa, calcula, trata de ser responsable y dice voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, nos proponemos y obviamente eso está sometido después al transcurso de la historia, no Juan, uno dice voy a hacer esto y después puede salir o no, eso es normal, es natural, una promesa incumplida, dos promesas incumplidas, algo que se hace en menor medida le puede pasar a un candidato, una fuerza política, puede pasar, pero no es lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viviendo hoy es el resultado de una fuerza política que en 2015 decidió llegar al poder con un solo método, la mentira y la estafa, el problema no es que hayan podido cumplir lo que dijeron, es que nunca pensaron hacerlo, que era conseguir el voto, buscar el voto, mintiendo, engañando y estafando y es una enseñanza para nosotros y para los argentinos y para los bonaerenses, la política no es eso, la política no es eso, la política se trata de otras cosas, por eso cuando a mí me preguntan qué vamos a hacer, yo contesto que lo primero que vamos a hacer es cambiar las prioridades de la provincia de Buenos Aires, cambiar los objetivos, cambiar los propósitos, cambiar el destino, el camino y la dirección son otras prioridades, estamos con gente que despreció el trabajo, despreció la producción, nuestra prioridad va a ser la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires, estamos con gente que se peñó con la educación pública, con los maestros, con las universidades, nuestra prioridad va a ser la educación en la provincia de Buenos Aires, estamos con gente que desfinanció la salud, que le sacó los remedios a los jubilados, que sacó las vacunas a los pibes, nuestra prioridad va a ser la salud en la provincia de Buenos Aires, salud, educación, producción, trabajo, de eso se trata de un gobierno que vuelva a poner a la provincia donde tiene que estar y esto tiene muchos niveles, por eso quería hablar un poco en línea con lo que decía antes, miren, en un momento cuando al gobierno de Macri, cuando al gobierno de Vidal le empezó a ir mal, cuando después de tanto tiempo la prensa lo empezó a castigar también y ya no pudo ocultar más los desastres, uno pensaba que esto podía tener un final trágico en lo económico pero también un final trágico en lo político, como pasó en otras ocasiones, en aquella ocasión en 2001 que la decisión de la sociedad lo que cantaban, lo que pedían era que se vayan todos, le bajaron el pulgar a toda la clase política en aquel momento, no sentían que nadie los podía representar, no sentían que nadie los podía ayudar, no sentían que nadie los podía sacar adelante, yo quiero llamarle la atención que con 13 que se vayan todos, ahora apareció el vamos a volver, vamos a volver para ser mejores, sí, vamos a volver para que haya derechos, para eso, no vamos a volver iguales, no es eso lo que nos piden, nos pidan que volvamos mejores para recuperar lo perdido y para darle un futuro a los bonaerenses, para darle una esperanza a los bonaerenses. creo que apostaron y trabajaron para que el fracaso de ellos fuera el fracaso de todos y también fracasaron, no lo consiguieron, no lo lograron, no lograron por más que atacaron uno por uno a cada uno de los intendentes que está acá, a cada uno de los dirigentes políticos, a los que estábamos en el Congreso, a los militantes, a los sindicalistas, trataron de ensuciar absolutamente a todo el mundo, trataron de mandarlos a ustedes decepcionados, desilusionados y asustados a sus casas, que hubiera miedo y que hubiera decepción, que hubiera angustia y que hubiera bronca y me parece que ese es un papel que tenemos de acá a las elecciones, tenemos que mostrar en esta campaña cómo pensamos gobernar, vamos a gobernar, dije, no con esos recursos virtuales, no operando en las redes sociales, no gastando un montón de plata en publicidad, en manejar los medios, vamos a gobernar con austeridad, pero vamos a gobernar también al lado de nuestro pueblo, dando la cara, acompañando, recorriendo, escuchando, con más participación, con más democracia, eso es lo que tenemos que aprender de esta etapa y quiero decir que nos esperan tiempos complicados, todos lo sabemos, sabemos que va a haber un gobierno distinto, va a haber un gobierno que represente y exprese todas estas necesidades y todas estas demandas, pero también vamos a tener que afrontar situaciones difíciles y en esas situaciones difíciles creo que lo que hay que comprender es que no se trata cada uno de venir con su listita y su reclamo que es importante y que es válido, de lo que se trata es de colectivamente ver cuáles son las tareas urgentes, necesarias, impostergables que tenemos que hacer, no puede haber un pibe con hambre en la provincia de Buenos Aires, no puede haber una escuela que se caiga a pedazos, no puede haber desempleo, hay que empezar a trabajar desde abajo para arriba y entre todos, pero también tenemos que ponernos un norte, lo decía recién Juan Pablo, muchos trataron de hacernos creer que porque esta provincia es inmensa, que porque esta provincia es heterogénea, porque tiene tantas situaciones y realidades diferentes, entonces no tiene destino y es inviable. He escuchado ese cantito miles de veces que la provincia de Buenos Aires es inviable. Yo estoy convencido de que el hecho de tener campo e industria, el hecho de tener paisajes tan diversos, el hecho de tener una superficie tan grande, el hecho de tener tanta población, el hecho de tener tanto contraste no es una debilidad, no nos convierte en inviables, no nos convierte en un problema, al revés, ahí está la solución, de lo que se trata es de integrar de nuevo esta provincia, de mostrar cuál es su identidad, de que cada uno reconozca en el otro un bonaerense, una bonaerense y que mostremos que la provincia más grande de la República Argentina tiene que ser la locomotora que tiene de la recuperación económica primero y del desarrollo productivo, económico, cultural y social del país. Vamos a poner en marcha a la provincia de Buenos Aires, lo vamos a hacer con Alberto, con Cristina, con Verónica Magario, lo vamos a hacer con Cristian acá, con los compañeros intendentes, con los maestros, con los jubilados, con los laburantes, con los empresarios, vayan a decirle a cada uno de los bonaerenses que necesitamos absolutamente a todos, que es con todos, que es para todos, que es de todos, que ese es nuestro proyecto, no es para nosotros, es para los bonaerenses, vamos con todas, vamos a ganar la elección, vamos a cambiar la provincia, muchísimas gracias, gracias compañero. Axel Kicillof, de frente al partido de la costa, tomando compromiso por todos los bonaerenses que conforman estos 135 distritos en la provincia de Buenos Aires. Antes de irnos, vamos a recibir a todos los amigos que nos visitan, a todos los compañeros, dirigentes, que recién mencionaban cada uno de ellos, y vamos a acompañar esa gran foto. A ver todas las manos, arriba, 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 ¡Viva la costa! Solo quiero ser tu bebo un abrazo para todos, aquí está la costa para recibirles a cada uno, decirles bienvenidos, gracias, hasta siempre, de frente al pueblo, ahora, en la costa, distrito de la provincia de Buenos Aires, desde todos los bonaerenses, a nuestros hermanos argentinos, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Porque vemos las cosas desde otro lugar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que ilumina las por siempre en un mundo violento Solo quiero ser tu héroe porque verás en lo que me sale mal Pero quererme igual Quererme igual, mi amor Yo quiero ser perfecto para vos Por mucho que lo intento no lo soy Nena, pero quererme igual Quererme igual, mi amor Tenemos este mundo entre los dos La vida de algún modo no te da Nena, pero quererme igual El que pueda toma foto Cuidemos a Axel por favor Vamos un gran aplauso de todos los que conformamos este encuentro Gracias compañeros, bienvenidos a trabajar, a militar las calles Hasta el 27 de octubre Muchas gracias a todos Hasta un nuevo encuentro Vamos un gran aplauso de las calles Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal Pero quererme igual Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a festejar Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida Querida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Por la libertad, por la libertad, por la libertad, por la libertad Por la libertad, por la libertad, por la libertad, por la libertad A ver los compañeros de Mar del Tuyú, en frente al colegio los esperan. Se juntan todos en frente al colegio los compañeros de Mar del Tuyú. Mar del Tuyú, en frente al colegio los compañeros de Mar del Tuyú, en frente al colegio los compañeros de Mar del Tuyú. Mar del Tuyú. Mar del Tuyú, en frente al colegio los compañeros de Mar del Tuyú, en frente al colegio los compañeros de Mar del Tuyú. Mar del Tuyú, en frente al colegio los compañeros de Mar del Tuyú, en frente al colegio los compañeros de Mar del Tuyú. No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Pensaba en la calle, quedé de flash Cuando hubo dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de flash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un bandizaje Me fue un ataque de sumerage Donde dijeron por diez pesos cash Hacemos juntos los tres sumerage De los nervios me vi muy thick Entre el fondo siempre fui un freak Le di fuego con jesquero thick Pero me pareció poco chic Que pensaran por una crush Como un nerd de media de bruj Que le pintó los labios con rush Yo le escupí su t-shirt de bush Podía bajar con la cara de George Se subió con las chicas a un torch Se pensaba que eran tipo zip Masticando a un árbol para jeep Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo un slip Me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir ruiz Yo le escupí su t-shirt de luz Y con tu tumba va a decir ruiz Mi busca tu me semble Y con tu tumba va a decir ruiz 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 Gracias.